Unianzhen, uno de los mejores narradores de Taiwán y el productor musical Chen Minchang cooperarán de nuevo después de un impas de 32 años. No obstante, será la primera vez que producen un musical. Adiós a Peitou surge del amor de Chen Minchang por su barrio natal de Peitou en el norte de Taipei. Chen recuerda los viejos días de este distrito, cuando los pequeños restaurantes servían fritanga que se acompañaba con alcohol, además de las aguas termales y el nakashi, música popular japonesa asociada a los salones de té y los bares. Chen dijo que ha estado pensando sobre este musical durante más de 10 años. Además, dijo que Peitou destaca en tres especialidades, los restaurantes de fritanga, el nakashi y las aguas termales. Del escenario, Chen dijo que la industria ligera de Taiwán estaba en su cénit en los años 60 y era una época perfecta para la creación de historias. Su visión es la de juntar estas dos culturas en una gran historia y en una serie de canciones. Escribir su primer musical es todo un reto para Wu Nianzhen, quien tendrá que trenzar las letras de las canciones con el libreto general. Adiós a Peitou se representará 13 veces entre julio y septiembre en Taipei, Taichung y Kaohsiung. Iker Izquierdo para Radio Taiwán Internacional.